¡Muy buenas a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni Gimbley, ni nadie Escoltan a Rohan Al abismo de Helm, eso sí Pero en ningún momento van a Edoras O por menos en las películas Vale Vale Joder con el fuego, tío Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto Vida, vida por aquí Vida por allá No hay vida por ningún lado No sé dónde hay que ir ¡Uy, va! ¡Que queda uno! Vale Vida, vida, suelta vida Suelta vida, suelta vida Has de seguir adelante Me necesitan en otro lugar ¿Dónde voy? Vale ¡Uy! ¡Adiós, Gandalf! ¡Madre mía! Vale, no sé qué tengo que hacer aquí Vale, mira, he salvado a gente A ver qué pasa aquí ¡Ah, vale! Ya me acuerdo Que era apagar el fuego Sí Ya me acuerdo, vale De esta parte ¡Uepa! Vale A tomar por culo el bruja ahí ese Venga, vamos ¿Qué pasó? Vale Vale, perdonad que ha habido un pequeño corte ¿Vale? Eh, no ha pasado nada Simplemente he hecho He pasado por aquí En plan por el tejado He matado a los otros Aquiles que habían en el tejado Y he pasado por aquí Y he matado a un par de urujais más No sé por qué de vez en cuando Se me corta la grabación con este juego Pero bueno, sigamos Y... Vale, este está ahí ardiendo un poquito Vamos para acá Vale Vamos a matarle Vale, tenía combos Pero no me acuerdo cuál era Era... Ah, vale Ya me acuerdo Vale Pero no funciona muy bien Por lo visto Vale 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 Vamos, vamos, vamos Vale, me encanta No El combo es muy lento, tío No puedo hacerlo Qué cabrón es el Gandalf Venga, ya está Eh, no sé qué hay que hacer Vamos a ir por aquí Supongo, ¿no? Vamos para acá A ver qué pasa Y a ver qué nos encontramos Vale, aquí están los Rohirrims La resistencia Estos momentos me encantan Porque hay buenos defendiéndose ¿Sabes? No tengo que defender yo todo el mundo Madre mía Este urujais Está cargando todo el mundo, tío Hasta que llego yo, ¿no? Madre mía Los Rohirrims Qué patanes, tú Ah, te vas por culo el pueblo Bueno El pueblo estos Vale Vale Me cago en la leche Me he equivocado Vale Otra vez ha vuelto a cortar Perdón, mis disculpas De verdad Pero no sé qué le pasa Al maldito Al maldito emulador De los huevos Por aquí me falta Me parece que algún Urujais Y parece que ya está No os habéis perdido nada El último corte Lo siento muchísimo De ahora, disculpad Pero es que no sé qué pasa Que salta de vez en cuando No sé por qué Pero bueno No os habéis perdido nada De verdad O sea El corte último Ha sido súper rápido Porque me he dado cuenta Muy rápido Lo he vuelto a poner A grabar súper rápido Y nada Ya hemos pasado Este capítulo Ha sido bastante Más sencillo Entre comillas Que el anterior Porque también Me ha molestado Mucho el fuego Ha sido muy puñetero El fuego La verdad Y no sé qué más comprar Estamos en el nivel Uno Creo ¿No? Vale Es que es hasta el cuatro No podemos comprar nada Vale O sea No cambiamos de Voy a esperar a poder Comprarme esto Aumenta de forma Permanente tu salud Que es muy importante Yo creo Y nada Vamos a guardar Y vamos a terminar aquí Este capítulo Que bueno Como digo Así un poco fumada Porque esto en realidad En las películas Por lo menos Yo en los libros No me los he leído Pero en las películas Esto nunca llega a pasar Pero bueno Nunca van a Edoras Que yo recuerdo Me parece que no Escoltan a A Rohan Al abismo de Helm Y ya está Y bueno Aquí termina Este capítulo El Vale Yanuras de Rohan Luego toca Fold de Oeste ¿Qué es esto? ¿Qué es? Rohan al abismo de Helm Fotografía Vale Toca Fold de Oeste Que me parece que es cuando No Vale El quebrado de Rohan Es cuando atacan Atacan a los Al pueblo de Rohan Bueno En fin chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si esta semanita Reba a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós